Provemet Provemet es una empresa familiar fundada en el año 1976 por mi padre, mi tío y mi abuelo. Provemet se dedica a la trefilación y distribución de tubos, caños y accesorios de acero. En un principio solamente abastecíamos de rubros metalúrgicos al Estado. Con el correr de los años fuimos incorporando gama de productos del grupo Tenaris a nuestra comercialización. Provemet pasó a ser de un distribuidor de canería a un grupo industrial con la adquisición de dos plantas de trafilados, una en el año 97 y otra en el 2001. En el año 2008 se genera la empresa Complemet para abastecer a sus clientes de accesorios para tubería. En el año 2014 se compra un predio en el Parque Industrial de Neuquén que hoy en día está inaugurado el primer galpón fuera de Buenos Aires. En la planta de trafilado estamos implementando un programa de mejora de competitividad que nos permitirá tener mejores registros de la actividad industrial. Finalizamos la primera etapa del centro de distribución de Neuquén y tenemos prevista empezar con la segunda a mediados del 2016. Podríamos decir que ya viví más de la tercera parte de mi vida dentro de Provemet. Es parte de mi familia. No me imagino la vida ya sin venir a trabajar y llevar esta gran familia adelante. Fundación de Neuquén. Gracias por ver el video.